En Carabobo, delincuentes practicaron una operación tipo comando en un conjunto residencial ubicado en Moñongo. En Moñongo. Los antisociales saquearon tres apartamentos. Testigos aseguran que tres hombres y una mujer portando armas de fuego ingresaron al conjunto residencial Tawai Suites, ubicado en Moñongo, Nahuanahua, en donde llegaron a cabo de la acción delictiva. Los delincuentes al parecer burlaron la vigilancia e ingresaron a tres apartamentos. Uno de ellos se encontraba habitado para el momento del asalto. Bajo amenazas, amordazaron a los residentes para proceder a saquear estas residencias. La Policía Municipal y la Guardia Nacional acudieron al lugar. El 6PC investiga el caso.